No fue la única de ese día de Roberto Chal. Hablamos temblando, ¿no? Hablamos a siete de la mañana, ya está jorobando ya. Ya quería venir. Primero la salud. Lo queremos tener por mucho tiempo más. Con la lección bien aprendida al lado de la cancha, el Puma, su estilo, dio las indicaciones necesarias, aunque... ¿Le entendían al Puma las indicaciones? No es que el profe Chal ya la dejó ya. Cada vez que tenía ese balón solamente te decía, ya, ya, hazlo, hazlo. El Puma es así, el Puma trata de siempre tenerte motivado. Parecía policía tránsito, no levantaba las manos, así, ta, 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 ta. No, pero ya el idioma está, ya, lo conocemos de tantos años al Puma, ya sabemos. Con los gestos, con los gestos ya no hay problema, ya sabemos el idioma Carranza. Un idioma que solo entienden los cremas y que su compañero de banca nos ayuda a descifrar, por ejemplo, en el momento del gol, en el que un gesto pasó y sobró. Ya con ese gesto dijo que está con él, fuerza muchachos y la u, la u, ya está. Tendrá tres semanas el equipo a su cargo y ha prometido no cambiar, buzo, camiseta y chaleco si es necesario, ser el look del técnico Puma. ¿Te atreverías a vestir un terno así? No, no, no. Esos son palos elegantes, nosotros nos vestimos como nos mandan, no queremos sentir la piel, no la piel, o sea, lo que es la u, no. El Puma dirigirá ante Comercio un partido que no jugará García por suspensión y Guastavino por lesión, en el que los jugadores esperan que la gente responda a las expectativas de un equipo puntero de la apertura.